Que ha habido raza, el día de hoy te traigo una receta de unos boneless que quedaron pero bien buenos la verdad hice varias pruebas hasta que me quedé con esta que fue la versión final y te voy a dar los detalles de cómo hacerlos porque sé que te van a encantar y bueno lo primero que vamos a hacer aquí es agregar media taza de harina esta es harina normal, harina a todo propósito y la misma cantidad de fécula de maíz la fécula de maíz es prácticamente la maicena para que los que no la conozcan con ese nombre es la fécula de maíz, entonces voy a agregar también sal, voy a agregar pimienta negra esta yo la estoy moliendo aquí con el molinillo pero tiene dos versiones la finita y la más gruesa entonces yo le voy a poner la más finita así se la voy a agregar y lo siguiente que vamos a agregar también va a ser ajo en polvo y cebolla en polvo un poquito de los dos la verdad ahí le estoy poniendo este pues ahora sí que al tanteo nada más para darle un poquito de sabor y también le voy a agregar un poquito de paprika es todo prácticamente son los polvos que le vamos a agregar a nuestra a nuestra base esta base va a ser como un lampreado y como ves ahí pues estoy agregando un huevo y un poquito de leche la leche si puedes agregarla a temperatura ambiente es lo ideal y aquí pues nada más vamos a tratar de darle la textura a que quede una textura simplemente para que se pueda adherir bien el pollo y en otro bowl por separado voy a agregar otra vez media taza de harina media taza de fécula de maíz y la voy a también a sazonar un poquito nada más con sal y esa prácticamente va a ser la cobertura que la cobertura final de nuestros boneless entonces ahora sí ya teniendo esas dos bases pues ya con esto tenemos prácticamente lo que es la capa exterior o el empanizado de nuestros boneless y mira yo tengo aquí dos medias pechugas prácticamente es pechuga pues ya sin piel ya sin hueso la verdad las consigues ya donde quiera vienen congeladas hay también descongeladas este y bueno estas son las que yo estoy utilizando y simplemente le voy a quitar cualquier exceso de grasa o cualquier nerviosito que tenga por ahí se lo vamos a retirar y esta simplemente las vas a cortar en los trozos del tamaño que tú quieras tus boneless la verdad no te voy a decir yo córtalos así córtalos así simplemente si tú los quieres grandes córtalos grandes si tú los quieres pequeños córtalos pequeños depende para qué los quieras entonces aquí yo te estoy mostrando cómo los estoy cortando yo te digo yo estoy haciendo prácticamente algunos cuadritos otros no tan cuadrados quedan más triangulares pero bueno así más o menos date una idea córtalos como tú quieras y vamos a hacer eso con las dos medias pechugas que tenía y estas las vamos a sazonar esta es una de las claves que yo vi igual las voy a sazonar con sal, paprika, agua en polvo y pimienta negra si no los sazonas no quedan malos pero créeme que la experiencia va a ser diferente te digo estuve haciendo varias pruebas y al final te voy a traer siempre la que más me convenció o lo que más me gustó y te digo sazona el pollo porque es lo que le va a dar el sabor al boneless entonces ahora sí estos ya que los tengas sazonados simplemente los vamos a pasar primeramente por la harina con fécula de maíz después los vamos a mandar alambreado y de ahí ya que esté bien cubiertito pues lo vamos a pasar nuevamente a lo que es la harina con la fécula de maíz en polvo que trae nada más sal y con esto ya tenemos listo prácticamente para pasarlo a freír yo voy a hacer varios aquí nada más para que los veas métele la mano la verdad a lo mejor se puede que se vea mal pero si lo está haciendo para ti en tu casa métele la mano porque con eso vas a ayudar a que compacte un poquito la harina o la cobertura y eso va a hacer que quede un poquito más crujiente más crocante la textura exterior entonces mi recomendación es esa cocina con las manos hombre entonces ya cuando los tengas ahí te digo ahí los prensas un poquito para que puedan agarrar bien la harina y ya con eso tienes prácticamente todo listo ya nada más para pasar a freír ahora yo no te recomiendo que le pongas más cosas a la harina porque de repente si como que cambia la textura o el color de los boneless ya cuando están fritos entonces aquí más o menos para que te des una idea así es como se ven aunque parezcan que les falta algo créeme que saben bastante bastante buenos y de aquí pues ya vamos a pasar a freírlos para que veas cómo quedan y mira una de las cosas que pude ver cuando estaba haciendo estos boneless y te digo porque lo probé primero lo hice así al tanteo sin checar la temperatura del aceite y total dije pues vamos a subirle todo al fin y al cabo pues vamos a necesitamos que estén bien fritos entonces ese fue un error que cometí entonces yo te sugiero aquí yo te recomiendo si tienes un termómetro que mejor siempre trata de mantener la temperatura del aceite a lo máximo 180, 185 como máximo ya de grados el aceite para freír porque que fue lo que me pasó a mí que me empezó a poner un poquito negrito los boneless entonces yo la verdad quería buscar este punto digo a este todavía le falta un poquito pero para que vayas viendo la textura que tiene este el color y pues obviamente todo lo la parte exterior de los boneless para que veas algo sencillo como te dije de hacerlo con simplemente harina y mira el resultado que tenemos la verdad parece un pollo frito así profesional entonces quédate con esta receta la verdad te lo digo de la mejor manera hice varios intentos y por eso te la traigo hasta aquí entonces aquí ya nada más vamos a freír los que nos faltan y vamos a empezar a te digo el tiempo de cocción de los boneless si depende del tamaño que los cortes claro pero alrededor de 5 o 6 minutos fue lo que yo estuve calculando con este tamaño entonces más o menos básate en eso guíate en eso y aquí pues ya los voy a retirar para mostrarte los top para que veas cómo van quedando estos estos ricos boneless y pues para que los pruebes y la verdad vas a quedar bien donde los hagas vas a quedar muy bien entonces aquí te los muestro mira nada más dime si no se antojan la verdad se ven muy muy ricos entonces ya nada más para adornarlos y hacer la salsita pues aquí voy a poner en una ollita caliente mantequilla esta simplemente la voy a derretir y le voy a agregar ahorita ahí alguna salsita que es salsita especial para alitas que pues es la misma con la que baño los boneless pero antes le voy a agregar un poquito de pimienta negra le voy a agregar también ajo en polvo y ahora sí ya que esté bien derretida la mantequilla ya que estén incorporados estos ingredientes aquí es donde le voy a agregar la salsa paralita la verdad esto no lo estoy midiendo lo estoy aventando hacia el tanteo pero aquí ya nada más es de mezclar calentar y tratar de que se incorpore bien la mantequilla con la salsa y listo no tienes que hacer nada más y esta salsita ya nada más una vez que espese pues ahora sí vamos a apagar el fuego y vamos a empezar a agregar los boneless para bañarlos completamente también los puedes servir en un bowl y echarle salsa con alguna algún bote tipo mamila o también te los puedes comer así al natural la verdad están muy ricos así solos también pero yo sí soy o yo sí los prefiero así bañaditos en salsa esta salsita de alitas y mira aquí un consejo la verdad si ahorita con esta temporada andas batallando y no hayas que hacer o no consigues trabajo o algo aquí tienes una buena idea para emprender un pequeño negocio de vender boneless porque te digo la verdad quedaron bien bien ricos si no me hubieran gustado la verdad no te hubiera subido el video pero bueno aquí lo tienes yo los voy a servir así obviamente me voy a salir un poquito de lo tradicional en lugar de agregar varitas de apio con zanahoria pues le voy a poner jícama y pepino que es algo más de mi preferencia y pues aquí tienes estos boneless preparados desde cero las salsa de alitas que usé ahorita te las voy a dejar en la descripción del video y bueno pues aquí te los muestro la verdad espero que les haya gustado el video como siempre te invito a que te suscribas lo compartas y que me sigas en mis otras redes sociales muchas pero muchas gracias